La Diputación Provincial de Almería ha presentado el Plan de Modernización del Comercio Minorista que va a recalar en tres municipios de Levante, Almanzor y Los Vélez. La diputada de Desarrollo Económico Carmen Cruz, acompañada de los alcaldes de Macael, Raúl Martínez, Carboneras, José Luis Américo y Vélez Rubio, Miguel Martínez, así como el director de la Cámara de Comercio, Víctor Cruz, han desvelado las claves de una iniciativa conjunta con la Cámara de Comercio y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo que persiguen mejorar la competitividad del sector comercial y fijar la población. En concreto, este plan tiene la finalidad de apoyar a través del uso de las nuevas tecnologías el turismo y comercio al menor como canal de información al ciudadano y visitante, que permitirá poner en valor y posicionar adecuadamente los lugares con atractivo turístico y los establecimientos comerciales de los municipios que participan en el proyecto. Según Carmen Navarro, esta iniciativa consta de cinco fases e incluye la implantación de señalética digital y de una plataforma de comercios minoristas, ALCOM. Los alcaldes de los municipios adheridos a este proyecto se congratularon de la puesta en marcha del mismo. Para el primer edil de Macael, este plan permitirá modernizar el comercio local, formar a los comerciantes y crear un nuevo escaparate digital. Por su parte, los regidores de Vélez Rubio y Carboneras alabaron la colaboración entre instituciones de la que se ha hecho gala.